¿Cómo construiste ese imperio enorme que es secta deportiva? Mirá, me acabo de encontrar recién con un montón de gente conocida, porque esto que está pasando es lo más lindo, que empecemos a encontrarnos entre nosotros, que desde hace rato lo vengo proponiendo. Nosotros empezamos, el primer stream lo hicimos en el 2016, a finales del año 2016. Cuando hablaba de hacer un stream, te decían lo mismo que más o menos ahora, pensás cuando hablan del metaverso o cuando hablan de las criptomonedas y todas esas cosas extrañas, por lo menos para lo que es el común denominador de las personas, yo hablaba de hacer streams de deporte y era muy extraño. Entonces empezamos con nuestro canal, secta deportiva, con las transmisiones de los partidos y después nos unimos con Fútbol Paratronco, que acá afuera hay un integrante que en ese momento también estaba. Bueno, un amigo, un amigo de una persona que está afuera. Hacíamos las transmisiones de los partidos, pero claro, no teníamos las imágenes, yo no podía mostrar el partido, me tenía que mostrar a mí, entonces teníamos que hacer mucho show. Ah, desde ahí tampoco podías, o sea, el 16 ya te abrochaban con los derechos. Sí, con los derechos, desde ese momento. Y empezamos a transmitir los partidos, empezó a pegar, a la gente le empezó a gustar, empezó a crecer, con la pandemia se disparó, todos metidos en casa, y después, bueno, nosotros nos alquilamos nuestro propio estudio y hacemos las transmisiones. Esto está totalmente simplificado. En el medio nos forreaban todos, nos forreaban los que estaban adentro. Eso me gusta. Contá todo, déjalo, déjalo, dale, dale, dale. Contá eso porque la gente piensa que estamos acá y somos todos millonarios, felices, no tenemos problemas, nuestros hijos duermen bien, tenemos todo. Contá los problemas que tiene la gente y que era todo exitoso. Perdón que me metan lo de Jero, pero creo que les decían los boludos que hacían videítos. Sí. ¿Viste? ¿Viste? Sí, sí, una persona que, ¿sabés por qué no lo nombro? Dígame, a mí lo nombro yo, boludo. No, yo me llevo muy bien con esa persona. Porque no lo nombro para no exponer amigos, para no exponer amigos no te nombro. Pero un dirigente de un equipo de fútbol de los grandes decía que éramos unos boluditos que hacíamos videítos. Yo me llevo muy bien con esa persona. Unos boluditos que hacíamos videítos. Un chupa fija eso, eso es un chupadero. Pero estuvo errado en esa definición, evidentemente estuvo errado. Pero pará, se puede equivocar, pero no hubiese sido lindo que te pida el teléfono y le di una disculpa o algo así. Ya lo hará. La disculpa es fundamental. Cuando vos estés conmigo en las mesas de las clips, cuando vuelvan las clips, en los VIP, todo eso. Entonces vos empezaste a hacer las transmisiones. Nosotros empezamos a hacer las transmisiones. En las canchas de fútbol, por ejemplo, los jefes de prensa no nos dejaban entrar. No los acreditaban los jefes de prensa. Porque decían, esto vía streaming, ¿qué es lo que hacen? No salen por una radio. O sea, acreditaban, por ejemplo, a una radio comunitaria chiquitita de un amigo, de amigotes. No todos, porque si no, caigo en la trampa de generalizar. Hay clubes donde trabajaron siempre espectacularmente bien y me recibieron fantástico. ¿Cómo hacés para no caerte del bocho? Porque esto vos lo generaste solo. ¿Cómo hacés para decir, bueno... No, es ir al frente con todos los problemas. ¿Viste cómo dijo Manes? Sí. La valentía no es la falta de coraje, ¿viste? Sí. Ese videíto. Sí. Es ir al frente con miedo. Y se quedan mirando los fantinos. Pero tienes razón. Bueno, pero más allá del meme. Es postado, brudo. Estábamos todos pasados por crisis de ansiedad, ataque de pánico, todos esos quilombos que no teníamos un mango, que vivíamos en casa de nuestros viejos, que yo no podía invitar a mi novia de ese momento a comer un sándwich, no tenía laburo estable, pero yo seguía con mi idea de prender una camarita, agarrar un micrófono y relatar fútbol. O sea, éramos bulineados, no ganábamos guita, no podíamos entrar a las canchas. Los periodistas grandes decían que éramos unos pibitos que hacíamos videítos. Hoy esos mismos periodistas nos llaman para que les demos clases y asesoramiento en términos técnicos. La semana pasada terminó un asesoramiento para Facebook también. Entonces, todo eso se revirtió, se dio vuelta. Pero lo que vos decís, Chaca, es verdad, era una sucesión de semanas tras semanas de autoconvencerse que teníamos razón y que les íbamos a meter. Encima, boludo, yo no quiero ser estigmatizante y nada por el estilo, pero Jero tiene todo el físico de rol para que agarre un chabón de 10 pies y no te dice, por día, che, lo llamo, lo compro rápido y me saco a este pibe de encima. Por eso hay que estar sólido acá y decir, no, nosotros vamos a ir para adelante. Y esto le sirve a los pibes que están escuchando. No se vendan por dos mangos, que en el periodismo se están vendiendo por dos mangos y por venderse por dos mangos dicen lo que quieren, los que manejan los medios de comunicación. Dos mangos es un montón, Chaca, porque hay un montón de periodistas que se venden por dos entradas. Mamita querida, qué bomba que tiró, me encanta esta hora. Cuatro y media casi de la tarde, ¿cuántas horas vamos? No, vamos como un programa normal, nos pasamos un ratillo. Escuchame una cosa, Emiliano, vamos con alias dos puntos sin bardo. Chicos, ustedes están exentos de donar, el resto de los que vengan van a donar. ¿Qué trajeron? ¿Qué trajeron? ¿22? Ah, los 22. ¿20 dólares en NFT? Eso son como cuántos son. Ahora lo que tenemos que hacer... Son dos monoambientes. Olvidate, comprá floresta con eso. Como queremos hacer todo, nosotros queremos hacer todo bien legal, vamos a tener que hacer una cosa, alguno... Che, está la fugaceta afuera. Fede, está la fugaceta afuera. Estoy esperando la pizza como a... Che, lo sacaron al dirigente, en el chat lo sacaron. Muy bien. ¿Quién es? Pará que voy a entrar ahora. No importa, pero no lo digamos, pero lo sacaron. Termino con esto, por la duda, porque efectivo en la donación no manejamos. Alguien que quiera comprar los 20 dólares, me pasa los pesos a Mercado Pago y le doy los dólares. No sé, doy en pedo. No lo veo. Che, yo nunca tomé Paco. Ah, che, ese marmota. Dice, me cruzaron... Ah, no, a Carrosa, perdón. Pegando Paco. Lo crucé a Carrosa pegando... Le di Cardoso rápido, imaginate lo perseguido que estoy. No, Gonza, Paco, no. Che, el Paco hace como el orto. Gonza es un tipo que se alimenta, entrena, está bien. El Paco hace como el orto, no funcione. Che, Jero, Jero tiene toda la... Pala y whisky, sí. Champán y whisky. Ah, no. Hay traje. Pero para matardes, porque si no, esto no dura, se suspende todo. ¿Qué es eso? Che, Jero tiene toda la pinta para ser conductor o un tipo, viste, de los pies, de cualquier lugar. Yo pensé que me ibas a decir trapito, porque viste que el otro día me dijiste que los trapitos son tipo... Y yo coincido con eso. Los trapitos hay de todo. Escuchame, hoy resulta que hay pibes que van a la cancha, los que Gonza ve que se escabe y dicen, che, vamos a comprar más birra, sé que sos trapito, viene este viejo que estaciona, apretalo, le sacan la plata. No es lo mismo que el trapito que digo yo, que tiene que ser... De oficio. De oficio. Una mujer con una madre soltera que el cobarde del marido la abandonó y ella tiene que cuidar lo coche y la gente le da plata, el viejito jubilado que no le alcanza y está bien y don Raúl, si me lo cuidas, sí, eso es trapito, ¿me entendés? Si tienen algún pibe por algún lado, hijo, vayan, reconozcalo y paguen la cuota, no sé cómo vienen de todo eso. Ustedes también tienen familia, tienen novia, además. Sí, todos sí, por suerte, por ahora. Todo legal. Y Gonza, pero ¿qué nos van a decir? Que a mí me lo dijeron. ¿Cómo tu ídolo en Maradona si estaba con menores y no reconocía hijos? Esperen, porque esto es importante para mí que lo dije toda la vida en lo privado. No, nunca pude hablar. ¿Qué me vas a cuidar? Maradona es mi ídolo como futbolista, no como papá, como hermano, como hijo, Jero, Gonza, no sé qué opinan. Mi ídolo es Ricardo Iorio. Si Ricardo Iorio mata 70 el liebre de un tiro o le pega a un colectivero, Iorio es mi ídolo por la música y Maradona fue mi ídolo por futbolista. Yo soy padre presente. Diego es un tipazo, es y será un tipazo y lo más grande que existió en este país. Vamos a hacer el cambio ahora, va a entrar Pablito Carrosa, van a entrar los muchachos de River y vamos a empezar a hacer el cambio acá. Gracias Gonza, gracias Jero, son dos cracks. ¿Me quedo? ¿Me quedo un ratito? Sí, 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 pero lo saludo yo. Sí, obvio, obvio. Te lo dejo, eh. ¿Volvés? Sí, más vale. Vamos, vale. ¿Tienes tiempo? Sí, queremos seguir hablando. Y aparte viene helado y pizza ahora, ahora viene unos helados. Por eso salimos.